Hola que tal amigos vamos a jugar con Tricorce's Racing Stone Nos quedamos en modo historia, ahora veamos Amigos vamos a jugar, vamos a estar moviéndonos un poco Ahí, bueno tengo manos tembloradas Ok amigos tengo un control de... Tricorce's Racing Stone Vamos al modo historia y vamos a ver donde nos quedamos Vamos a continuar Amigos este nuevo control Vamos en modo normal a ver que tal Amigos como sabrán tengo un control de navegación Ahora vamos a Monabarta Como verán en la navegación puede servir de muchas cosas Para Playstation Move incluso si es necesario Permítame un segundo Amigos como uno puede ser el nkoi Dice apostó Ahoraики Linear de nkoi Luego Vamos a ir conuszLe to Nope No ¡Gracias! 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 ¡Hicieron puré! ¿Por qué? Bueno, a ver un cambio normal a ver qué tal está Pero no voy a reír Verán en el ruido de la silla pero voy a hacer a pie para jugarlo así ¡Pues no era fácil este juego! ¡Gracias! 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 Te dijiste, papá ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos a clacar 2D4! ¡Oh, sí! ¡Suscríbete! 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 Vamos, vamos a ver que hay aquí. No está a punto. Vamos a ver dónde está. Atire de volta. Atire de reforço. Ah. Estoy rodeado, compadre. A ver, canallas. Ha, ha, ha. Corriendo Vamos ¿Dónde están los disparos? Vamos a ver Tango, tango, tango Aquí disparan Cambio, disparan, cambio Vamos seguir Ah, me están acabando las balas Y la paciencia, amigos No es nada fácil Entiendo, oscuro, cambio Aquí, aquí hay un balero cano Eso les dolió No que no, papi No que no, papu Me dispararon No, papi Mónada, papi No, papi No, papi Claro, todos Amén Vamos Verdad, tranquilo Amén Yo No, mamá No No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a apuntar! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a buscar! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Oh, qué blacán! ¡Oh, qué bros! ¡We found someone tied up! ¡It appears to be the president! Approaching now to confirm. ¡Casey! ¡It's a Raptor! ¡Lay are my weapons, Ben! ¡Gato! ¿Dónde está? ¡Eso es lo que estoy hablando! ¡Buen trabajo! ¡Guau! Sí que tardé un poco, pero este control es una maravilla. ¡Gracias! ¡Vamos a lo que es! ¡No manches! ¡La cinemática está salgada! ¡Gracias! 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 ¡Está bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!